Vamos a ver. Dice, la empresa Z ha obtenido en el último ejercicio los beneficios de intereses e impuestos de 600 millones de euros. Pero yo te dije, ingresos de explotación, que son las ventas, y gastos de explotación, que en este problema no me lo dan. Pero me dicen que Byte es 600 millones de euros. ¡Cas mil! No importa si no me lo den, porque seguramente no ve razón. Dice, su activo real tiene un valor de 5.500 millones de euros. Mira, yo lo voy a hacer millones más, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? 600 millones. El activo... Y luego voy a poner aquí, el patrimonio neto y el pasivo. ¿Vale? El activo me dice que son 5.500 millones. Este activo ha sido financiado el 40% con capital propio. El capital propio es el patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, el patrimonio neto va a ser el 40% por el activo. Ya ha salido más de un problema de este tipo. ¿Es así? Entonces, le dicen cuál es el activo, pero no te dividen el patrimonio neto. Y el pasivo no te lo dividen. Ustedes dan un porcentaje. Pues hay que multiplicar el porcentaje por el activo. Y el resto tiene que ser pasivo. Porque el activo es... El patrimonio neto más el pasivo. Tienes que calcular el pasivo. Creo. Sí, bueno. Eso me da bien también. Me da... Me da... Me da... El pasivo sería... El activo menor el patrimonio neto. Es decir, es la inscripción. ¿Por qué te hace falta esto? ¿Por qué te lo damos? Dice que para los intereses anuales es 10%. El resto, mediante un préstamo a largo plazo, ese sería el pasivo. Por el que pagamos los intereses anuales es el 10%. Entonces, el cliente luego le tiene que quitar. Los ingresos financieros... ¿Interes anuales es el 10%? Y los gastos financieros. Entonces, los gastos financieros son los intereses de ese dinero que te han prestado. ¿El 10%? Es decir, sería el 10% del pasivo. El 10% de 3.300. Que son 330 millones de euros. Como es. Que barbaridad, ¿no? Da mucho, ¿no? Yo me llevaba con lo que da. Que es lo que hay y lo que hay. Y esto se lo tengo que restar. Para que me den 20. Me digo, vale. Beneficio entre impuestos. Tenerían 260. ¿Vale? Y ahora le dicen, teniendo en cuenta que los impuestos sobre beneficios son del 30%, que es lo último que está aquí. Y los impuestos beneficios son el 30% sobre el baile. Es decir, sería el 30% de 270. ¿270? 270. Por sentido. 230.000? o doscientos... No, yo estoy quitando los millones, porque no lo llamo. Porque sería doscientos mil, ¿no? O doscientos mil millones. Doscientos setenta millones. No. Pero... No es igual. O sea, que al final, ¿esto es como se le llama? A ver, ¿resultado o beneficio... ¿Resultado o beneficio arte de impuestos? Cierto. Cuando le quede impuesto o beneficio, beneficio ya está, ¿no? Ah, no. Sí, eso es el último de beneficio. Beneficio. Entonces, ¿de qué? Es que la rentabilidad económica es es el ¿no? Beneficio antes de interés impuesto, partido activo. ¿Sí o no? Sí. Que sería seiscientos partidos cinco mil quinientos. ¿Quinientos? ¿Quinientos cincuenta mil, no? No, cinco mil quinientos. Esto me da un 10,9%. Y ahora, la rentabilidad financiera es el beneficio neto partido el patrimonio neto, ¿no? BNPN. BNPN. Beneficio neto, 169. Partido el patrimonio neto que lo hemos calculado. Que es dos mil dos puntos. Y el total 8,59%. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video